¿Qué es la cultura de los niños? 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 ¿Y qué es la cultura de los niños? ¿Qué es la cultura de los niños? ¡Suscríbete! 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 Y me daba vuelta todo el día. ¡Gracias! ¡Los damos! ¡Gracias! ¡Lori! ¡Me copé! ¡Gracias! 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 ¡ MORLOS Hemos que tocar! ¡Lori su pericino! ¡Lori su pericino! ¡Lori su precino! ¡Lori su pericino! ¡T� faltan! ¡Lori su pericino de las televisiones! ¡Risto! O ha fin! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.